Miren este que belleza, miren este color verde esperanza, la parte de arriba me la cambié de nuevo, el diseño, todos mis inventos que a mi me encantan, que me gustan, saben que me gusta la originalidad, que da su toque de glamour y me cambié el diseño, por eso es que me gusta que estas tiritas de aquí sean más anchas, porque así puedes jugar con el diseño, si es hacer finitas así como esta, como que hay muchas cosas que no podríamos hacer, porque esto duele, te puede maltratar la piel, pero como son anchas, vean, aquí no me molesta ni nada, este diseño me parece que queda divino, la parte de abajo, vean, que linda, miren la parte de atrás, bien bajita, bien finitica, para que coja sol toda la parte de los glúteos, aquí está el logo de la marca Lady Kine, miren que lindo queda, díganme en los comentarios si les gusta